Nosotros nos sentimos felices de que hayan mantenido la sintonía. El lunes volveremos con mucho más contenido y variedad que solamente te lo puede brindar, te están facturando, pero ahora quiero que le presten atención a este tema de Alex Malajunta. Diciembre es un vive ron. No, lo que pasa es que hay gente que tú sabes, mi hermano, que te voy a decir. Ahora yo no le tengo que ir con Santa, que no se ha comportado nada bien este año, así que... Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. Con cuatro cajas de cerveza tengo yo. Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. Llama a la prima que nos vamos a beber ron. Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. Préndeme el aire, que esta vaina se quemó. Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. Y si tú quieres frío, vente a Nueva York. Es que me siento que me quemo, buscando mi anemo. Reme en un velero y suéltame un bolero, que me he bajado un toto entero. Que siempre entero, me lo gozo, te gusta el picante, ají, puto. Llama a la vecina que puso un sacocho, que tú tienes frío, milito sin cocho. Y llegan los viajeros, el aeropuerto lleno entero. No me cabe en el maletero, tú ese rumbo que me trajeron. Un puerco, uva y la telera, mala junta lo acelera. La novia que guarda las carteles, yo digo este rumbo con jugo de vera. Este calor no es mental, pensé que en diciembre también iba a bañar. Con todas estas mujeres me voy a tripear, cogemos pa' arriba. Vamos a ver, explorar. Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. Dale, DJ, que la pista se encendió. Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. Igual que llegue, tú le brindas un viverro. Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. Santo Domingo, el Cibao y su saso. Llego diciembre, ques calor, es que te caliente el toto, toto. La diferencia y el villano, que tripión. Santo Domingo, que cae la nieve, cojo pa' Santiago, prende, prende. Cojo el villano, lo trago, compramos mujeres en el carro, la esposa llamando. Ay, chocamos por estar cantando y este carro, qué prestado. Pero estamos en diciembre, suelta eso, llámate a un taxi, sigue bebiendo. Dale con to, 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 en diciembre no me quiero un viverro. Mami, muévete, move you back, si tú sabes que diciembre un viverro. Guay, guay, mami, dame ron, ron. Y ya hay más, la junta siempre en un fiesto, un ton. Mami, yo pendiente a tu chapa, si me quedo bien. Ando con Santa Claus, va a beber. Tú lo que me tienes que hacer es correr, ya comimos, a ver de otra vez. Papá, no se pase, pase el bote, si lo vacías, te tú coges el trote. ¿Quién lo mandó a usted? Con lo mío, estás haciendo cocote. Dale con to, 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 en diciembre es lo que quiero un viverro. Dale con to, 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 en diciembre es lo que quiero un viverro. Alex, Mala Junta, con mi hermano Villano Sound. Sí, 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 es que lo que tú dices, mi hermano Mala Junta. Anda buen coro, tú sabes, rulay, bebedera, gozadera. ¿Por qué? ¿Tú sabes que lo que es? Esto es para Navidad, esto es para tritear. Claro, machica, para ahí. Díselo, Villano. Oye, que lo que es, muchas felicidades y própero año nuevo a toda mi gente. Espero que lo disfruten. Sí, el Santa Claus está caliente conmigo, ya tú sabes. Villano Sound y el Ston, el Taller Inc. Se acabó.